Hemos ganado mucho, muchísimo dinero Y tenemos que gastarlo en algo Así que hemos decidido comprar un montonazo de cerdos Y ahora tenemos una granja llena de cerdos ¡Esto nos va a convertir en millonarios! ¿A dónde vas? ¡No, espera, no! Vamos a ir a comprar los cerdos, pero primero necesitamos una casa Un lugar donde puedan dormir, donde puedan comer, donde puedan reproducir sin tener muchos más cerdos Y creo que tengo el sitio perfecto Y va a ser el garaje ¿Pero cómo que el garaje? Aquí, esto afuera Esto afuera, ya está Perfecto, esta va a ser la casa de los cerdos, tío Necesitamos un comedero y un bebedero Y necesitamos mucha comida para que se pongan gordos y puedan comer Y un pozo, necesitamos construir un pozo también, se me había olvidado Un pozo para... Es que aquí no se van a escapar los cerdos, aquí los podemos meter perfectamente Por aquí pueden salir porque tienen una puerta grande Y además también, si necesitamos darle de comer o mantenimientos y demás Por esa puerta pequeñita podemos nosotros entrar Bueno, nosotros estamos un poco... Yo estoy más gordo que tú Pero creo que por aquí no salen los cerdos, eh Así que aquí le vamos a poner la comida y demás Voy a empezar... No, 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 perdón, 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 perdón ¿Dónde carajo está? Dos comederos por aquí Y dos abrevaderos por aquí Lo que sí no sé si se va a poder A ver Si ya Fix me trae la madera y todo Si es que, madre mía Qué barbaridad Soy el mejor primo Soy el mejor primo y lo sabe A ver, esto por aquí Insertar Vale Lo que no sé si vamos a poder pasar por Yo creo que sí No estamos tan gordos, yo creo, ¿no? O sea, por aquí sí que vamos a poder pasar Dos comederos y dos bebederos Por si se nos olvida darle de comer Entonces aquí tienen comida de sobra Para que se pongan gordos Lo que queremos es que se pongan muy gordos Por cierto, hemos cortado muchísima leña ¿Vale? Hemos cortado un buen trozo de árboles Fuera de cámara Porque esto es lo más aburrido del mundo Cortar árboles Así que lo único que necesitábamos Era cortar madera Y ya lo tenemos Esto por aquí O sea, ¿puedo pasar, no? A ver Vamos a hacer la prueba de fuego Entramos y salimos Sí, perfecto Y nos falta por aquí Un poquito más de madera Primo ¿Qué? Primo ¿Qué? Primo ¿Qué? ¡Feliz Navidad! A ti también Gracias ¿No os habéis dado cuenta que mi primo Que es de color verde Se parece como al Grinch? Fijaos Sal por fuera Salgo por fuera Es como el Grinch Fijaos A mí me falta el gorrito Pero... Sí, es como... ¡Deja de moverte! Ah, perdón Es como el Grinch Es muy raro ¡Vámonos a comprar los cerdos! ¡Qué ganas tengo, tío! Esto es como si me hubiese tocado la lotería, tío O sea, tener 3.000 dólares ya Es que es mucha pasta, tío O sea, qué locura Es mucho dinero ¿Qué harías tú con 3.000 euros en la vida real, tío? Yo lo que haría sería comprarme muchos cerdos Muchos Yo golosina Mucha golosina Mucho chocolate Ya ves Chocolate para ponerte más gordo Fix, de verdad, eh Como los cerdos Pues sí Tú no comprarías cerdos Tú te convertirías en uno, ¿verdad? Exacto Yo sería el mejor Espera, voy a echarle un poco de... He hecho una parada estratégica Espérate, este lo he abollado Este no funciona Me lo he cargado Es verdad A ver, este sí Voy a echar gasolina Es una parada estratégica Porque no tenemos gasolina Así que tenemos que echar Aquí Repostar Repostar, 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 repostar No estamos haciendo pobres, primo Deja, para, para Esto será rápido Esto va a ser rápido No te preocupes Mire cómo baja el dinero Ya no Este por aquí Repostar Vamos, vamos Y tú que miras Y tú que miras Anda para allá Y tira para... Anda para allá, bobo Anda para allá ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo insultando y tú Felicitando la Navidad ¡Feliz Navidad! Me dijo que para mí también Y me falta el coche Venga, repostar, repostar Y tú que... Anda para allá Y tú también anda para allá Venga, no me mires ¿Qué pasa? ¿Que es porque estoy gordo o qué? A ver, ya está Sí, ya está Perfecto, vámonos Que no he pagado Corre, vámonos No, no, deja la manguera Deja la manguera conectada A ver qué pasa ¡Nos vamos a comprar cerdo! Ah, pues no se rompe No se rompe ¿What? Yo creía que pasaba algo, tío Vale, tenemos un problema Fix Dime Vamos a comprar cerdos Pero los cerdos no caben aquí Y tenemos aquí... Hay que comprar comida Mucha más agua Para abastecerlos Tenemos un coche muy pequeñito O compramos un coche más grande O un remolquecillo Un remolquecillo, ¿no? Un remolquecillo Vamos a comprar un remolque Antes de comprar a los cerdos Vamos a ir a la tienda de herramientas Creo que es en la tienda de herramientas Donde se compra el... No sé Yo voy a ir en línea recta Me marca por aquí ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! Ahí nos hubiéramos matado, eh Te lo digo, eh Ahí nos hubiéramos matado No me quedes, primo, eh Creo que es en la tienda de herramientas No sé, eh Estoy ahora mismo un poco dudoso A ver... Por ahí ¡Uy! ¡Qué mal gira esto, eh! Esto va fatal Tengo ganas de tener mucho más dinero Y hacerme rico Para poder comprarme otro coche A ver Creo que es afuera del parking Ya, ya Yo parco a cualquier lado Yo soy VIP A ver... Eh... ¡Sí! Un remolque pequeño vale 600 dólares Me lo compro ¡Dios! ¡Dios! ¿En serio? Hay un remolque de animales ¡Qué locura! Ah, también hace falta un cortacésped ¿Eh? Cuando empecemos con el proyecto fix Bueno, bueno, bueno Y cuando tengamos ya la carne de cerdo Embutidora de salchichas eléctricas Y picadora eléctrica Esto es importantísimo también Primo, quiero una salchicha Ahora te la doy No te preocupes Yo ahora te la doy Vale Quiero una salchicha Quiero una salchicha Gracias por tu compra Tenemos un remolque fuera Vamos ¡Hostia! Hay un cerdo en él Ah, no eres tú Soy el Grinch Hay que Para enganchar el remolque Hay que acercarse al remolque Y le das a la C Y ya se engancha solo Si fuera tan fácil Ay, si fuera tan fácil Yo que me he comprado un remolque Y mi remolque es enorme Es como cuatro veces este Que me he acabado de comprar Y si fuera tan fácil Montar Poner la bola del remolque Madre mía Es que el tuyo es muy grande Primo Es muy, muy grande ¡Hostia! ¡Ah! Vale, ahora sí Vamos a ir a la tienda A comprar cerditos ¡Quita, hombre! ¡Que mira! Anda pa' allá ¡Tira pa' allá, bobo! ¡Tira pa' allá! A ver, ¿a dónde tengo que ir? Creo que es por aquí A la tienda de... Eso sí, si corres mucho El remolque se va un poco a la mierda O sea Le pasa como en la vida real A los remolques Porque lo he visto en vídeos A mí no me ha pasado todavía Porque voy con mucho cuidado Pero los remolques Cuidado, eh Cuando me lo compré Me dijeron Ten cuidado Porque eso es muy potente, eh Si vas muy rápido Te va a tambalear Cada dos por tres Claro, como ahora mismo, ¿sabes? ¡Eh! ¡Ya estamos aquí! Vamos a comprar los cerdos A ver cuántos cerdos voy a comprar Tengo que comprar comida Cerdos Eh... A ver Vamos a ver Cerdos Y cerdas Cuidado Ya sé lo que voy a hacer Mira Uno ¿El qué? ¿El qué? Uno y dos Y aquí van 1200 dólares Y además Es muy importante Sacos de trigo Que voy a comprar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Creo que así Estamos bien No me voy a gastar mucho dinero Simplemente Uy, espera, espera, espera Tengo que comprar algo más Un cubo de acero Uno Dos Por si acaso Y también agua Que es un compostador ¿Qué es esto? Esto es para la caca, ¿no? Sí, eso es para la caca Necesitamos también ¿Dónde está el agua? Aquí Depósito de agua Uno Y dos Y tres Por si acaso Ahora sí Lo siento Me he comprado muchas cosas ¡Hostia! ¿Y cómo llevo? Me he comprado cuatro cerdos Esto, ¿cómo los llevo? Aquí no caben, ¿no? No, aquí no se puede Es en el coche Espera Y hay que sacar esto de aquí Ay, Dios mío, primo Lo has liado, primo Que no, que no A ver Transportar al animal Vale Estamos dos cerdos colocados, primo Vale Haces una cosa Te quedas aquí Cuidas de los dos cerditos ¡Que no se pierdan! ¡Eh, uno se está escapando! ¡Eh, uno se da la fuga! Tú, ven aquí Ven aquí Ven aquí Voy a llevar todas estas cosas ¿Que no se puede atrás en esto? No Los cerdos ¿Qué es lo que ha hecho? Si primero pones los cerdos Luego puedes poner un montonazo de objetos Vale, pero el remolque es lo mejor, ¿eh? Para comprar comida Para comprar todo, ¿eh? Claro Y así transportas todo Es lo mejor en realidad, tío Además Es muy barato O sea Cuesta muy, muy barato Son 600 dólares Luego ya cuando tengamos pasta Pues compramos un remolque enorme ¡No! ¡No! Con la pistola ¡Arriba la pesulla! Te reviento Te reviento Te reviento ¿Pero por qué? Mi cerdo no Mi cerdo los deja vivir Mi cerdo los deja vivir Oye ¿Le has cogido mucho cariño a los cerdos? Sí Pues se le está escapando uno Pues corre A por él Ahora vengo ¡Ah! ¡Reúna los cerdos! Ahora voy a por ellos Pero se me va uno en coche Fix, tenemos que cuidar con... Hostia Me he matado No, 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 no Los cerdos los han matado Se me están escapando, ¿eh? Tenemos que cuidar de los cerdos Que esto va a ser nuestro sustento económico Con esto nos vamos a hacer millonarios, tío Con esto vamos a ganar mucho dinero Hoy, hoy Así es el cerdos, ¿no? Bienvenido a tu nueva casa Ala Adiós Ahora el otro sale por el otro lado ¡No te escapes! Ven aquí Vamos Vamos cerdito Vamos cerdito Para adentro Venga para adentro Perfecto Aquí os vais a poner muy gordos Pues bien, no, espera ¡Me roban! Todo esto lo saco fuera Todo esto lo saco fuera ¡Que ya voy, ya voy, ya voy! ¡Espera! ¡Me están robando, primo! ¡Espera, hombre! Que ya voy Lo he dejado todo volando por los aires, tío He salido corriendo Voy para allá ¿Cómo que te están robando? Se ha subido una caravana No puedo pararlo ¿Cómo? Sí, sí Se lo está llevando una caravana ¿Dónde? Aquí, en la tienda Que se acaban de... Te acaban de robar un cerdo Le estoy disparando Le estoy disparando ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Aquí, en la tienda Que ya, que ya Pero que no sé dónde está la tienda Espera un momento A ver, creo que es aquí Vale, sí, es aquí, es aquí ¿Dónde está la caravana? ¡Dios! ¿Qué hay aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tantas caravanas? Ah, que están aquí los cerdos ¡Qué susto! Tú, te mato, ¿eh? El susto que me has dado ¿Qué? ¿Has visto, eh? ¿Cómo te cuido los cerdos? Venga, vamos Mete al cerdo en el vehículo Uy, me he metido yo Bueno, metiste al cerdo en el vehículo Mételo en los vehículos Ahí está Yo voy en el remolque ¡Vamos! Nos vamos para casa Que tenemos que habilitar La casa de los cerdos, tío Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Con cuidado Y yo puedo dormir con los cerdos Sí, claro Si quieres tú puedes dormir Con los cerdos Y con quien tú quieras ¡Dios! ¡Dios! ¡Espera! ¡Mira, mira, mira! Los cerdos están vivos Los cerdos están vivos No pasa nada He llegado al rancho La que hacía La que se ha liado en un momento, tío Madre mía Espera que te recojo Uy, casi Me tengo que sacar el carnet de conducir, creo Eh, importantísimo Vale, vamos a meter los cerdos aquí Con cuidado ¡Oh, no, 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 no! Todo lo que hay aquí ¡Dios! Sí, hay que ponerlo todo Hay que tener cuidado, eh A ver Ven aquí, ven aquí, ven aquí Cuidado que se escapan, eh No, no se escapan, no se escapan Es que el garaje es lo mejor en realidad, tío ¡Entra! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, que no entra! Ahí está Vale, aquí está La cerdita número uno La cerdita número dos Cerdo número uno Y cerdo número dos ¿Se pueden cambiar el nombre? No ¡Ostras! Sí, 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 sí puede, eh ¿Cómo que sí que se puede? No, no se puede De momento no les quiero poner nombres Que luego los tengo que matar Y me da pena, tío Me pongo a llorar Uy, la puerta Voy a entrar por la puerta pequeña Aunque creo que también salen por la puerta pequeña Ahora mismo que son cerdos muy... Muy pequeños Sí Por eso he comprado mucha comida Porque con esto... ¡Qué pesado con la puerta! ¡No me la cierres! Es que si no sale A ver, esto lo voy a poner aquí, ¿vale? Para que puedan comer ¡Comer, cerditos! ¿Compraste dos cubos, primo? Sí, he comprado dos cubos para el agua Y todo el rollo también Para poderle nada de beber A ver, esto por aquí Vale Para llenar un comedero Necesito tres sacos, tío Para los cerdos locos ¡Qué locura! Sí, sí, sí Es mucho, tío Es mucho Nos vamos a arruinar, primo Vamos a perder dinero Vale, esto es por aquí Perfecto Genial ¿Y qué hacemos con la gasolina? ¿Dónde la ponemos? ¿La dejamos en el coche? Bueno, dejamos uno Uno lo dejamos en el coche Por si acaso de emergencia Y estos dos lo podemos por aquí En el aserradero O al lado de la cama Aquí los materiales Los materiales simples Los vamos a poner aquí Delante del rancho de nuestro abuelo De nuestro oficial rancho del abuelo Que es esto Qué bonito, ¿eh? Qué bonito Y esto aquí, perfecto ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡Ya tengo mis cerdos! Vuelvo a recuperar ¡Hostia, cuidado! Uy, 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 uy Tú lo que eres, Fix Tú lo que eres es tonto No eres un cerdo Tú lo que eres es tonto Ah, vale ¿Y eso es mejor o peor? Ah, ¿ya tienen agua? Perfecto, perfecto, perfecto Vale, pues ya solo falta Esperar a que se pongan gordos Como yo En la vida real, no En el juego Ojalá estuviese gordo yo en el juego ¿Molaría poner una mesita aquí? Para el agua Es que esto Tenerlo aquí Bueno, en realidad da igual ¡Ostras! ¿Sabes qué molaría también? Tener aquí también La picadora de carne Y todo el rollo Y ya no hace falta Tener que transportar la carne Sino aquí, aquí Justo aquí Todo esto es Para hacer la carne ¡Ostras, chaval! Madre mía Yo ya quiero que se den cariño Y se den amor, tío ¿Cómo? ¿Tú tienes hambre? Ven, ven, espérate Ven para aquí Ven para aquí ¡Cerda! No te escapes Ven aquí Cerda, ven aquí Ven, come La comida está aquí Come Hola, guapetona Come ¿Quieres cariño? ¿Quieres que te dé cariño? ¿Pero por qué no? Que te calles Que no comen, tío ¿Cómo que no comen? ¡Ah! ¡No, no, no! A lo mejor tú les estás asustando Soy culpable que digas Estoy inocente Que soy inocente Me he puesto nervioso, tío ¿Por qué no comen, tío? A ver No están comiendo No están comiendo No tienen hambre ¿Qué pasa? Oye, primo ¿Qué pasa? Te ha gastado un bidón de eso ya Hay que hacer un pozo o algo, ¿eh? Es verdad ¡Un pozo! Aquí Sígueme Sígueme ¡Más rápido! ¡Pero aquí está el leo! Sígueme más rápido Sí, es el único lugar Donde hay un pozo ¿Qué quieres que haga? Podemos construir uno Sí, pero el único lugar Donde se puede construir un pozo Es este ¡No! ¡Yeah! Ah, es verdad Espera, espera, espera Porque hace tiempo ya que no juego A ver El pozo El pozo Esto es el silo Una cama Madre mía Puedo hacerme una cama Extracto de miel Hay muchas cosas No hay Plataformas de perforación ¿Esto qué es? ¡Qué locura! A ver ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está el maldito pozo, tío? ¡Aquí! Encontré el pozo Aquí Vale Vamos a hacer un pozo Para no comprar más pídones de agua Que eso vale 30 Y con esto Pues vamos a conseguir También te digo Eh... Tiene lo suyo, eh El trabajito este del pozo ¿Dónde ponemos el pozo, loco? Tengo una idea mejor ¿Y si ponemos un molino? Bueno, es un pozo Bastante pozo ético La verdad A ver, elimínalo Elimínalo Que está un poco sobresalido No me gusta No me gusta Te elimino Vale, esto lo voy a poner aquí Ahí está bien Está simétrico Perfecto Me gusta Vale Voy a buscar la madera A ver ¿Qué necesito? ¿Qué necesitamos? 20 de cemento Y 6 tablones de madera ¿Y dónde estás? Vale, voy a comprar cemento Vale Vale, yo voy muy rápido Por la madera Ahora vuelvo Voy a por cemento A la tienda de animales Ah, no A la tienda de animales No A la tienda de herramientas Claro Voy a dejar aquí el remolque Tío, que me pone nervioso Tío Te dejo por aquí el remolque ¿Por dónde? Lo he dejado en el aire, tío En el movimiento Vale Ahora vengo Vamos, corre ¡Corre! Vamos a por el cemento Vale, ya estoy yendo, eh Tengo el cemento Yo he comprado 50 kilos de... ¡Espera! ¡Un ciervo! Un momento, un momento, un momento Cuidado que muerde Ahora Luego hago carne con él Vamos a... El cemento ¿Qué se hace de noche? Que no veo nada Hostia, qué guapo En primera persona, eh Conducir, tío Pero creo que... Uf, uf Que me mato, que me mato Vale, ya estoy llegando, eh Cemento, cemento, cemento Y ya tendríamos todo lo necesario Para poderle dar de comer A nuestras galli... Cerdos Perfecto Eso, galli y cerdos Esto Aquí Esto Aquí Y esto Bueno, luego lo ponemos en el rancho De nuestro abuelo Eh... Y ahora te explico cómo va el rollo Porque esto es muy complicado, loco Eh... Necesito un cubo Vamos a por un cubo Vamos a tener que comprar más cubos, eh ¡Hola! ¡Adiós! 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 Vamos a tener que comprar más cubos, tío A ver Este de aquí, que está medio vacío ¿En serio? Pues tenemos ocho cubos Sí, sí Como que ocho Tenemos dos en las gallinas Y uno aquí Nada más, tío Vale, esto se pone aquí Añadir cubo Y esto baja Muy, muy hacia abajo No sé para qué Y hay que mantener Para empezar a girar Ah, lo han cambiado, creo Antes había que... ¡Ah! Pues mejor Así va mejor, tío ¿Sabes qué pasa? Que antes había que hacer así con el ratón Y subía o bajaba Y se volvía... Era un poco complicado Pero bueno Para mí muchísimo mejor Porque nada más que tienes que darle a mantener Y ya está Y cogemos agua de aquí Así que con esto Ya viene muchísimo mejor Están comiendo Pero no están bebiendo Sí, sí, sí Están comiendo Están comiendo Perfecto, perfecto Nada, cuando tengan sed Pero no beben No Pero cuando tengan sed Beberán, ¿no? Digo yo Esto es peligroso No podemos permitir Que se muera ningún cerdo, eh Ah, mira Tienen crías No van a tener crías todavía, ¿no? Son marrones Esto no son crías Esto son hijos tuyos Fix Son trozos de mierda Hay que limpiar las trozos de mierda Ahí está Limpia los trozos de mierda Eso es porque han comido Así que perfecto ¡Ah! ¡Se nos han muerto! Ah, no, están dormidos No, están dormidos Mira, no Mira, este gemma Ala, ¿cuántas tetas tienes? ¿Puedo tocar una prima? Dos, cuatro, seis, ocho ¡Diez tetas! Fix ¿Qué? Hay que mantener los cerdos vivos Y hay que tenerlos Bien, bien cuidados Para que no se nos mueran ¿Vale? Así que Vale, vale Hay que tener muchísimo cuidado Para que no se nos mueran Y que no se escapen Estaban durmiendo Y ahora se van a despertar, ¿eh? Ojo Tres, dos, uno A las ocho, cero, cero Se despiertan Se acaban de despertar Pero lo que sí No están bebiendo agua, ¿eh? Fix Hay que cuidar los cerdos Y hay que mantenerlos Bajo protección Para que beban Y coman Para que se hagan gordos Esto Nos va a convertir En millonarios Tenéis la segunda parte De este vídeo Justamente abajo de la descripción En la primera línea Vamos a seguir grabando Y vamos a cuidar de los cerdos Para que no se mueran Así que no te lo pierdas Ir corriendo la segunda parte ¡Corre, corre, corre!